Vale, chicos, de vuelta al hogar Vais a ver la casa, aquellos que no lo hayáis visto Y decidme en los comentarios O luego por Twitter, si podéis Me pasáis una imagen, sobre todo, de Cómo queréis las columnas esas, que no he entendido muy bien En la zona de la barandilla Qué columnas queréis que coloque Me habéis dicho, ¿de qué te ha colocado las columnas? Pero es que no os entiendo bien, entonces, si me podéis Os pasáis una imagen Y os lo agradecería, la verdad ¿Cómo? No es aquí, chicos ¡Su madre! Me cago en la leche Me cago en la leche, no me lo creo Y voy a aparecer a tomar por saco No me lo creo Qué liada Dios santo No, me quiero pegar un tiro Me quiero pegar un tiro Qué bonito, Levi Si tú supieses la que me ha pasado aquí Chicos Nuestro querido castillo Ahí está A saber si funciona ahora esto, tú ¡Su madre! Ahora funciona la primera Tenemos que morir Aquí está nuestro castillo, chicos Aquí está nuestro castillo ¿Dónde está mi lápida? Ahí abajo Por favor, Vegetta No mueras por lo que más quieras No me lo estoy creyendo Ah Ah, que mis cosas están ahí abajo ¡Ay, su madre! Controlamos situación No No ¡Bobo! Cerro asqueroso Ay, me disparo un arquero ¡No! ¡No! ¡Alevi! No me lo creo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Usa el ascensor Usa el ascensor Vale ¡Señora! ¡No le he golpeado! ¡Ha sido sin querer! ¡Ah! ¡Hackeado! Pensabais que volvería aquí ¡Novatos! Y así es como Vegetta Lo hackea Sí Que pensabais No, Vegetta Aquí estoy Ay Es que os tengo Es que de verdad Sois unos novatillos ¿Cómo os asusto? ¿Eh? ¿Cómo os asusto? ¿Os habíais cagado los pantalones? Cagaos Nah No os preocupéis Está controlado ¿Ves? Por algo El dios del Minecraft Por algo Por algo No te pienses que El dios del Minecraft Es por algo Pensabais que esto es Dios de... Esto es solo si Muchas horas del Minecraft Solo para que hayas Que han jugado muchas horas Eh Los que han jugado muchas horas Del Minecraft Son los únicos Que pueden hacer esto ¿Entiendes? Tú no vas a poder Tú no Tú no tienes ni idea Yo sí He jugado muchas horas ¿Cómo salgo de aquí? No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Puedo usar bloques? Pues uso bloques Uso bloques Ya ves tú Tengo dos bloques para usar Pues mira No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Me quiero suicidar Me quiero suicidar Me quiero suicidar Me voy a cagar En la madre de Fargan En la madre de Willy En la madre y en el padre Los dos En la hermana de Willy En la hermana de Fargan En todo me voy a cagar Pero esto no puede ser Vale chicos A ver A ver Son los profesionales En el Minecraft Son los profesionales En el Minecraft ¿Qué pensabais? ¿Eh, bobitos? ¿Qué pensabais? Son los auténticos Profesionales En el Minecraft Pueden hacer esto Dos veces Seguidas No intentéis Hacer esto en casa Novatos No intentéis Hacer esto en casa Porque no os va a salir ¿De acuerdo? No os va a salir No lo intentéis No os va a salir No podréis llegar jamás A mi nivel Me sabe mal Me sabe mal Me sabe mal Diréis ¿Qué suerte has tenido Vegetta? Suerte Suerte Lo llaman algunos Profesionalidad Lo llaman otros No te preocupes Cuando está todo calculado A ver A ver Mi duda es ¿Cuán bien puedo tirar Este Enderpearl? Escúchame Solo había un tiro Perfecto Solo había la posibilidad De un tiro perfecto Eh Eh Ahí lo tienes No te preocupes ¡Gracias!